Estaba también en estos días mencionándose hace unos meses atrás y hoy tenemos un poquito más de información y es que un juez bloquea partes de nueva ley electoral aquí en el estado de la Florida. Y usted dirá, pero bueno, ¿qué pasa con el estado de la Florida que tiene tantas novedades actualmente? El primero, el tema de tantas leyes que empezaron, de todas las que faltan, el tema de la manutención que lo vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué pasa con esta ley nueva que podría cambiar a nivel electoral? Pues esta nueva ley refrendada por el gobernador, como ustedes saben, Ron DeSantis, prohíbe a los no ciudadanos estadounidenses recopilar o manejar solicitudes de registro electoral. Y aquí es donde viene el problema. Pues el gobernador Ron DeSantis y también otros líderes políticos republicanos del estado de la Florida promovieron esta legislación argumentando que la ley era muy necesaria pues simplemente para garantizar la seguridad de las elecciones y con ello también pues evitar posibles errores en este proceso. Sin embargo, Mark Walker es un juez principal de distrito de los Estados Unidos, emitió una orden preliminar que bloqueaba estas secciones de la ley, con lo que simplemente alineó a grupos como la NACP, la Liga de Mujeres Votantes de Florida y la Federación Hispana, quienes sostienen que estos cambios son simplemente inconstitucionales. ¿Y por qué? Porque dicen que este fallo pues deja sin efecto, al menos por el momento, o sea, estamos hablando que recuerden que todo esto puede tener un cambio, pero hasta el momento, el requerimiento de que los grupos de registro de votantes deben presentar una afirmación de que cada persona que recoja o simplemente que maneje solicitudes de registro de votantes, por supuesto, en nombre de una organización, no pueda tener este acceso a terceros de las personas votantes en los Estados Unidos. Según esta ley, pues estos grupos podrían enfrentar, Giovanni, una multa de 50 mil dólares por cada persona no ciudadana que recopile o maneje solicitudes. No obstante, el juez Walker respaldó los argumentos de los demandantes de que esta restricción violaría sus derechos constitucionales. La ley fue retada en corte por grupos de registro de votantes bajo el criterio de que estas organizaciones desempeñan un gran papel importante y un papel súper bueno en el tema de que las personas se registren para votar en el tema del registro. Estaríamos hablando de comunidades hispanas y negras. ¿Por qué? Porque estas personas de pronto a veces no tienen el acceso o la ayuda de motivarse a que se registren para votar y estas organizaciones hacen como una unión para que de alguna manera se ejerza el derecho al voto. Hasta ahora esto está bloqueado. Partes de esta nueva ley están bloqueados en el estado de la Florida. Van a haber cambios, por supuesto va a haber un contraataque, como muchos lo llaman, pero simplemente ahora mismo está bloqueada esta ley. ¿Qué te parece a ti Giovanni esta medida de que el gobernador Ron DeSantis decía que las personas que no fuesen ciudadanos en los Estados Unidos no podían ni recopilar ni mucho menos manejar solicitudes de registro electoral? Wendy, eso es lo grande que tiene este gran país y por eso es que están divididos los poderes. Es que es tan bonito y es tan bonito no, o sea la palabra bonita no cabe en esto, pero es tan agradable ver de que quienes hicieron la ley en este país o basándose en la ley hacen de que no se permitan muchas cosas que el hueco por donde se quieren meter se tiene tapado. En el dado caso, por ejemplo, en el estado de la Florida, y te decía yo el día de ayer, perdón, el día lunes, que hay tantas leyes que quiere poner el estado de la Florida que no funcionan. O sea, ¿cuál es el chiste de tener 200 ordenanzas nuevas donde no hay personal? Primero para atenderla, ¿qué es lo que se le ve a una persona que está poniendo leyes y leyes? Una persona que no quiere a su comunidad, no quiere a su nación y no quiere ver progresar. Mira, yo estoy de acuerdo en que todas las regulaciones que puedan haber, mira, que los niños tengan un poquito mejor de educación en el sentido de que la educación sea a un nivel profesional, pero no le voy a quitar los libros porque los voy a hacer un poco más, no los estoy preparando. O sea, como, espérate, tú no puedes usar este teléfono porque este teléfono puede que traiga algún tipo de información que pueda ver pornografía. Tú vas a ver pornografía si tú abres la pornografía. Claro. O sea, el detalle grande no es que bloquee el libro, el detalle grande es que bloquees la forma de abrir ese libro. Entonces, aquí lo más práctico es que seamos cerrados completamente con la parte de cómo dar la información. Así es. Yo creo que no solo, entonces el gobernador está haciendo leyes y leyes y leyes, o sea, no el gobernador, porque vamos otra vez a la parte correcta. El poder del gobierno está dividido en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. ¿Qué es lo que sucede si el poder no está balanceado? Que es lo que hablábamos con los países de Latinoamérica, que el poder se desbalancea. Por ejemplo, si el presidente Maduro estornuda, todos quieren estornudar, porque todos están entrelazados. Son como los volcanes, que todos tienen conexiones entre ellos mismos. Entonces, ese es el problema que tiene el poder que no está dividido. En el estado de la Florida tenemos un pequeño problema gigante, que es que está el partido republicano en el poder y tiene el control absoluto de todo. Si el gobernador dice, aquí hay que pasar una ley porque yo me quiero postular de presidente, pero si no gano, necesito regresar a mi presidente. Y entonces todos los que estornudan ahí dicen que sí. Entonces, ¿estamos viviendo en una democracia o estamos viviendo en una dictadura a nivel del Estado? Pero por eso es que existe el poder federal, donde se bloquea esa ordenanza que el gobernador quiere, de una manera radical, exigirle a los ciudadanos de la Florida y no se le puede permitir. Aunque el poder que tiene el gobernador es un poder grandioso, grande. O sea, él es el que dirige. Fíjate tú que es interesante. Y si prestamos atención a lo que nuestros abogados dicen y que es real, lo que debe de ver el gobierno federal es que si alguna de estas leyes discrimina o es demasiado fuerte para el votante o para el ciudadano. Entonces, cuando se demuestra a través de las cortes de que eso es realmente algo que puede perjudicar, puede ser racial, puede ser... Imagínate, aquí es discriminativa la ley de los inmigrantes. Totalmente. O sea, espérate, no puede viajar acá dentro de esto porque yo como gobernador y como todos mis secuaces que están ahí dicen que no, entonces no puede viajar dentro de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel federal estamos violando la libertad que puede tener una persona. Así es como entramos en un problema grande, que si una persona que no tiene un estatus legal conlleva a que venga un problema mayor, conlleva a que puede haber una explotación laboral, como estas personas no pueden ir a reclamar sus derechos, entonces ahí en esa parte está violando la constitución de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno federal es cuando tiene que intervenir. Todas estas cosas son elegantes, son leyes elegantes. Sin tirar un disparo, se le paraliza todo al gobernador porque lo está haciendo de una manera convenciera. Igual que la parte en estos momentos de leyes que pueden surgir, tú ves que surge la ley de que el gobernador puede venir y puede postularse y puede estar fuera. Estamos en julio del año 2023 y las elecciones son en noviembre del 24. O sea, en casi prácticamente 18 meses. Un año y medio, 18 o 19 meses. Y en esos 18 o 19 meses nosotros no tenemos gobernador, realmente no hay tiempo para atenderlo. Y entonces, normalmente cuando existe una campaña, esa persona se tiene que retirar del puesto, se tiene que retirar del puesto y esperar que pase la campaña para volver otra vez a ser reelegido. O si no, si tú tenías las aspiraciones de querer ser presidente, entonces no hubieras dañado a tu estado. No te hubieras postulado como gobernador. Le hubieras dado la oportunidad a otro porque tus aspiraciones son mejores. Sí, ahí es cuando damos cuenta que definitivamente tus aspiraciones no están alineadas con la necesidad del Estado. Y lo bonito que tiene esta nación, Wendy, es que este es mi punto de vista. Claro. Donde mi punto de vista no te puede afectar a ti, no le puede afectar a Marilín, ese es mi punto de vista. No le puede afectar a nuestra emisora 1450 AM y a 101.9 FM, es mi punto de vista. Igual de la persona que piensa que eso es correcto, que el gobernador utilice fondos de nosotros para poder hacer una campaña electoral. Yo creo que está fuera de lugar, pero ese es mi punto de vista. Hay el republicano que se siente contento que esto suceda. Hay funcionarios que ven que es correcto que el gobernador esté sin estar en el Estado gobernándonos. O sea, son situaciones que tú dices, ¿para dónde vamos? ¿Quiénes somos y por qué estamos en este problema? Así es, bueno, sí, señor, si usted quiere ser parte de la solución y no todavía es ciudadano de los Estados Unidos, pero puede prepararse con tiempo, así como cuando usted lo invitan a una boda, a una fiesta, prepara un viaje, que lo hace con seis, cinco, hasta un año de anticipación, prepare, prepare su examen de inmigración, de naturalización, porque definitivamente está invirtiendo en su futuro. Nos vemos mañana a la misma hora aquí en Radio Luz Miami y nunca olvides que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.